Un saludo a todos, aquí Miquel Pernia para SomosXbox en un nuevo Let's Play de Smite en el que os vamos a mostrar a un nuevo dios, a un nuevo mago, más concretamente Hebo, el dios del río amarillo procedente de la cultura china. En un principio, como podéis imaginaros, siendo un dios de componente agua, Hebo era considerado un dios benevolente, no obstante impredecible y podía ser muy peligroso. En cierto modo, esto podría venir como consecuencia de las riadas y aspectos de ese tipo, aunque la importancia del río amarillo, uno de los más largos de Asia, al nivel de una cultura que era agrícola, tenía mucho valor. Entonces, bueno, considerando que era un dios al que se dedicaban los agricultores para que sus cosechas fuesen bien y todas esas cosas, pues bueno, aparte, parte como un mago aquí en Smite, un guerrero, que como podéis ver, pues bueno, es prácticamente agua. Y bueno, es un personaje, como bien ponen ahí, fácil de usar, que tiene un control, digamos, establece un control medio, tiene un nivel de control de la batalla medio y produce un área de daño bastante amplia. Eso yo discreparía, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Vamos a ver las skins, tenemos la estándar, la cascada, en la que digamos que Hebo se materializa absolutamente entero con agua. Puede que esta skin no esté tan bien hecha, podrían haberla planteado de otro modo, pero bueno, es la idea. Hebro, que mira, vamos a aprovechar que nos la han obsequiado durante una semana por haber conseguido un determinado nivel, uno de los obsequios que dan al subir de nivel, pues bueno, es un poco más cachondo, es un viejales con una tabla de surf. Y bueno, vamos a ver ahora Infinity Wave, que es otra de las skins exclusivas, que viene a ser un poquito más oscura que la original, disculpen, y de Sidney Schroeder, que viene a ser lo mismo que el Hebro, pero con un joven que en vez de una tabla de surf mordida, pues lleva lo que lo ha mordido, surfea sobre un cocodrilo. Posteriormente tenemos las skins de nivel, suelen ser bastante chirriantes en su diseño, como puede ser la de diamante, que esto es como que, bueno, ni tan mal. Realmente la textura del agua, pues no, no está del todo bien, no está del todo conseguida. Nos centramos ahora en, podemos ver el emoticon al baile, que solemos mostraros, cuando hay emoticonos un poquito diferentes, pues aquí está el baile del chapuzón, y nos centramos ahora ya en las habilidades. Vamos a ver, la primera es un ataque en cono, que hace daño, única y exclusivamente daño, es un ataque en cono, water canyon. La segunda es un ataque en línea, que tiene, no es tanto un ataque, sino un buff de buff, que afecta tanto a los enemigos como a los aliados. En un principio lo que hace es lanzo un pergamino, que se convierte en una especie de río, y en ese río los aliados podrán ir un poco más rápido, y los enemigos algo más despacio. Water spout, es un ataque en área, un ataque de superficie en área, que afecta a los enemigos, que produce un daño, pero además tiene una particularidad. Nosotros al lanzar, o Gebo, al lanzar el water spout, genera una especie de geyser, desde el fondo sería como una especie de chapuzón en el suelo, que impulsa a los enemigos al aire. Lo que permite que estos, pues bueno, no puedan moverse demasiado, y puedan perder un poco su objetivo. Por último, la ulti, es, digamos, un ataque en línea, que afecta a los enemigos, hace muchísimo daño, y lo que hace es que Gebo se convierta en una especie de, digamos, de crecida enorme, se podría decir que parece una ola, porque, claro, no ser un río, pero en el fondo, vamos a decir que se forma, se pone que es una ola, pero al ser un río, pues vamos a decir que es una crecida, y se convierte en una especie de masa de agua, él mismo, y avanza sobre los enemigos, generando ese daño. Bueno, posteriormente tenemos la pasiva, que es un buffo para sí mismo, donde cada vez que Gebo usa una habilidad, gana un steady flow, que añade, digamos, un 5% de poder mágico. Claro, al ser un porcentaje, ayuda mucho a que el personaje, bueno, sea muy poderoso, y este buff tenga muchísimo efecto, si ya el personaje lo tenemos avanzado, lo tenemos evolucionado, con ítems de mejora de poder mágico, lo que resulta obvio. Pero bueno, en principio Gebo es un mago, personalmente dice que afecta a un área bastante amplia, sí que la ulti avanza bastante, y es bastante engancha, pero sus otros poderes, el ataque de cono, por ejemplo, a mí me parece que es corto, y el área de efecto del waterproof es pequeñita, hay que tener bastante precisión para realmente dar al enemigo y levantarlo del suelo. Vamos a proceder a seleccionar a Gebo, ¿dónde estás Gebo? Estoy enlace todavía, vamos a por Gebo, ahora me he pasado, me he pasado cuatro pueblos, ¿dónde estás? Aquí. Hay que confundirlo con Ao Kwan, también tiene mucha similitud, tanto en diseño, vamos a coger la skin cachonda, a ver si podéis ver que también hay cierta variedad y diversión en este juego, pues en estos aspectos, es que es un viejo cachondo, es un poco como Muten Roy, pero surfelo. Bien, como venía diciendo, no hay que confundirlo con Ao Kwan, uno de los principales factores por el cual se puede confundir, pese a que los dos son magos, es que Ao Kwan tiene ataque cuerpo a cuerpo, Gebo no, Gebo lanza agua, pues como podría ser Poseidón, pero claro, proceder, creo que de la misma cultura, no, uno viene de China, no, los dos vienen de China, sí, los dos vienen de la misma cultura, los dos son magos, los dos son de agua, aunque en el caso de Ao Kwan es del mar, y en el caso de Gebo es de arriba, sería una confrontación cuanto menos curiosa. Vamos a iniciar la partida, pues como viene siendo habitual, vamos a hacer un emote, el de risa, ahí se quita el tacto calvo, muy cachondo, surfeando por la arena, y lo más gracioso es que me voy a enfrentar a Sobe, ah no, 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 Sobe que está en mi lado, bien, saldrán los enemigos ahora, aquí tenemos el cono, a mí, a pese a que ahí parezca una cosa, parece otra, luego a mí personalmente me parece más pequeño, y el Waterproof, que también parece muy grande, pero, pues no, luego a mí personalmente no me resulta tan grande, vamos a, uy, se lo ha olido, hemos mojado un poquito, ahora le ponemos esto, él se ralentiza, yo me acelero, no se ha notado una mierda, venga, fuera, bien, tenemos ya la primera muerte, vamos a matar a los enemigos, ahí lo ha pillado bien, a Nubis, a, a Nath, ahora me he quedado sin mana, vamos a intentar, eh, controlar, ya que es un dios que permite un mayor control de, de la arena, Thor está que, lleva igual que la de antes, lleva unas, uy, se le echa el poder, supongo que daño le he hecho, pero no, no lo he visto, bueno, se quería aprovechar que estuviesen los niños con Thor, y matar un poco todo, vamos a seguir, eh, batallando, vamos a seguir luchando un poquito, vamos a aguantar, vamos a ganar, eh, experiencia, ahí vamos a ganar, un poquito, algunas monedas más, para poder hacer frente a la, a la siguiente compra, que viene muy bien, mientras el resto de compañeros de aviados, que están en energía, eh, pues bueno, están ahí luchando, ahora vamos a aprovechar para volver, que soy el único, que vuelve, sobre que está un poco jodido, sobre que debería de volver, a ver si me da tiempo a echarle una mano, vamos a añadir ataque speed, y algo de power, así rápidamente, Kali vuelve, vamos a intentar ayudar a, bien, vamos a prepararnos, vamos a prepararlo, vamos a prepararlo, vamos a prepararlo, y no me he matado, me largo, porque me mata, me dice que me va a matar, bueno, eso me pasa por ambicioso, eh, una demostración de lo que no hay que hacer, eso, lo digo a todos, yo también, la cago, porque me vengo arriba, me animo de más, y me la acabo cagando, vamos a ir añadiendo power y MPS, posteriormente igual, añado algo de protección, a la, en ese ítem que añade MPS, porque con los MPS, se puede, este espacio, fácilmente, mata minions, ahí lo he lanzado mal, no he cancelado el poder, en vez de lanzarlo, porque, hay que recordar, que también se pueden cancelar los poderes, y ahí no lo he dado a la ley, igual, he feito un poquito las cosas, y yo creo que no he llegado a, a hacerle, a hacerle, hace bastante daño, sus poderes, por eso, yo creo que, que, son más cortos, muchas, a mí me ha dado, bueno, en muchas ocasiones, que cuando están a una distancia, que no es demasiado, que no es demasiado larga, que se haga una barrera, y se va a cargar a, a Thor, vamos a, me he quedado sin mana, nuevamente, en realidad, tengo el ítem, de MPS, muy abajo, también el, el daño mágico, aunque bueno, pero malo malo, se puede ver ahí, que este es el 57 daño a Ra, lo que pasa es que no voy a poder rematarlo, si sale corriendo, lo que pasa es que luego, se ponen un cohete en el culo todos, y de hecho, está corriendo muchísimo, y ahora, voy a intentar esto, para huir, que tampoco está haciendo, demasiado, de frente, claro, o sea, hasta un 40%, ahora mismo, no llega a tanto, y, y bueno, ahora vamos a añadirle aquí, la protección física, además del, ¡noi! le quería hacer demasiado, ahí, y al final, le he cargado, ahí no he llegado, lo pongo más cerca, ahí está, hay que tener en cuenta, ese, ese factor, este, el lanzamiento de algunos poderes, que puede realizarse, de este modo, a ver si lo podemos parar un poco, lo justo para matarlo, no lo matamos, me quedo corto todavía, en, en power, si bien con las habilidades, estoy haciendo mucho daño, como vengo diciendo, de locaciones, esas habilidades, a mí no me parece que sean tan, ya que tiene Emponia, que era high, en eso, vamos a ver si, no aguanto, lo que un poquito, no, y tampoco lo he hecho yo, y me demuestra, que pese a que, sus cuatro líneas, por decirlo así, sus cuatro líneas de vida, son, más vida, de la que por ejemplo, tengo yo, la verdad, mi moría rondará, los 1600 posiblemente de vida, hasta el nivel 10, y en mi caso, pues, son 1100, vamos a seguir añadiendole, puedo añadirle, vamos a añadirle, la velocidad, ya definitivamente, que además, nos proporciona, mana, y no doy a nadie, joder macho, que mancazo, cuidado, tampoco, adiós, ahí, mi diva, proteciendo a los minions, los ha dejado atrás, y me ha secado, luego también, el problema de ese área, es que, es bastante, digamos, tarde, hay veces que hay que tener en cuenta, que los personajes, tienen determinado poder, por ejemplo, se lanza casi de inmediato, otras veces, tarda, se puede ver que tarda, entre la, entre la, que empieza la animación, macho, siempre me pasa lo mismo, con Nate, y con, y con Raph, no le he dado, todavía me estoy quedando muy corto, en, en, en daño, obviamente, se le ha tratado bastante, con, la, la habilidad, de, ralentizarlo, a ver si, ralentizarlo, demasiado, demasiado, vamos a, que nada, ha matado a Nubis, porque a Nubis, se ha caído, mano de mía, y viene Thor por detrás, de largo, intento meter a los minions, por medio, intento meter a Artemis, por medio, bueno, se habían ido para atrás, tendría que estar haciendo, algo más de control, vamos a medir aquí, MPS, es un personaje, que posteriormente, ahí, he hecho, he hecho una buena, a ver, por un lado, madre mía, madre mía, madre mía, uy, lo malo, de ese, de ese potenciador, de ese potenciador, de poder, por ejemplo, o sea, de velocidad, por ejemplo, es que es en línea recta, lo he hecho, me he beneficiado, del, del pergamino este, del, de la habilidad, para, mejorar, hay que, me hacía una bien, que no se escapa a Ra, aunque no se lo dice, me ha matado, yo le he permitido, a Nubis, bueno, no es que se ha detenido, porque tiene mucha escapatoria, por lo menos, ya podemos ver también, que estoy añadiendo un poquito de, donde lo diré, estoy intentando controlar, a todos, y no lo voy a matar, claro, en estos casos, es un personaje, que depende bastante, de su, de su, digamos, de su mana, como buen mago, por decirlo a un modo, y, es importantísimo, personalmente, a mí me parece muy importante, si, luego, puede tener poca relevancia, porque tenemos que medir, el equilibrio, entre lo que podemos aguantar, en la arena, y, la probabilidad, de que nos hagan mucho daño, al final, si añadimos MPS, y no añadimos HPS, por ejemplo, para que la vida vaya recuperando, o no es un personaje, que tenga la capacidad, de, de regenerar vida, o, o no tenemos life style, o, cosas así, son aspectos que, pues bueno, te pueden coartar mucho, a la hora de, de permanecer en la arena, y los MPS, pues pueden no ser tan importantes, a para mí, a mí me suele gustar mucho, porque, muchas, en muchas ocasiones, cuando, ahí me has parado, muchas veces, cuando, estás en la arena, lo que, lo que pretendes es, en mi caso, con los magos, es, aliarte, con, digamos, con, con una función, que sea de control, es muy importante, vamos a ver que, one you, no es capaz, y empezamos a hacer, algo más de daño, ahí, se ha ido, ahí, mierda, ahora tengo, lo tengo muy lejos, y ahora me voy, me voy, porque, y además, me han ayudado muy bien, porque, no me había dado cuenta, me estaban dando mucho por el culo, estaba, digamos, estaba recibiendo muchísimo daño, pero me he marcado, una cuadra aquí, bastante interesante, ahora vamos a ir, añadiendo, añadiendo, ahí, llevo, ya dos DMPs, aguantaría bastante más, y de hecho, en la última, tampoco había perdido yo, tanto mana, pese a haber utilizado, prácticamente, todas las habilidades, ahí va, Thor, que se va a comer esa, se va a comer la otra, y al final, acaba muriendo, vamos a parar un poquito a Neid, vamos a dar un golpecito, por aquí, le he puesto muy mal esa, vamos a seguir aquí, otra vez, le voy a intentar parar, para darle, este golpe definitivo, aunque se lo ha llevado, hace más, le pegamos ahí, un meneo, a Rai y a Thor, y su personaje, realmente, la primera vez que jugué, con él, en una versus, me resultó como que, lo que he dicho, me, me daba la sensación, de que no, de que no llegaba a los golpes, no llegaba a atinar con nadie, que bueno, esto también puede ser, como presencia, de otros aspectos, ahora, se puede ver, que hace muchísimo daño, además, es muy molesto, en muchos de los poderes, que ejecuta, pues es bastante molesto, ahora estoy aguantando, bastante bien, y me llevo a, Wanyu, porque el poder, este poder de galería, por ejemplo, es la leche de útil, para los aliados, y sobre todo, ya una vez tienes, el, el, el 40%, el que caigan, los rivales ahí, no le he dado, ahí no le he dado, vaya, no le he dado, igual tengo que volver a base, ahora se la ha visto venir, ahí, todavía lo tengo lejos, pero vuelvo a utilizar este poder, y además recarga muy rápido, recarga, el poder del Whisplus, es, tiene un cooldown mínimo, para el daño que hace, Magical Power, Magical Protection, podría ponerme la protección, ahora voy a pasar, de la protección, y de hecho, bueno, eso, si me da tiempo, porque, y es algo que no creo, muy bueno, le ha lanzado, uy, me he metido en la tienda, si quiere, ay, joder, que mal, la IA, le da igual comerse los, 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 los slow, los, los slow, y no le daba el, ahora, mínimamente, como tengo protección física, se puede, se puede llover ahí, que, que aguanto bien, en cambio, mira, la RA, con RA me estaba costando más, me estaba haciendo bastante más daño, y es que no tengo la protección, la protección, mágica, bueno, yo me he estado dando al pelo, un rato, y no, no me estaba creando gran cosa, madre mía, podría hacer una locura, no voy a hacerla, pero vamos, ganas, ganas, no me han faltado de, según estaba ahí, lanzar la ulti, estaban todos en fila, estaban todos, uno detrás del otro, bueno, la cuestión es, que bueno, tenemos aquí un dios de agua, parece que el agua, es uno de los elementos, más interesantes, a la hora de seguir, el juego es destructivo, pero el agua tiene tela, porque bien poseído, no era un personaje, es un personaje que hace muchísimo daño, es un mago de ataque, puro y duro, este tiene una mayor componente de control, con ese, con ese, whishplash, y con el, digamos, el pergamino, para frenar a los rivales, de manera que tiene un control mayor, sobre la movilidad, y puede estar muy bien este personaje, en la retaguardia, en la retaguardia, como apoyo, si que puede hacer alguna, alguna pequeña incursión, al frente, pero bueno, en cierto modo, nos encontramos con un personaje, que es interesante, aunque como digo, en una versus, en una batalla, por los puntos, digamos así, por, por auténticas recompensas, pues se puede quedar, un poquito, corto, el primer ataque, o sea, corto el ataque, de cono, un poquito, excesivamente pequeño, el, el, el whishplash, pero es muy útil, hay que reconocer, que es un personaje, que puede tener, un potencial importante, más que nada también, porque, a mí me gustaría, que, que participaseis, en esta experiencia, con la mentalidad abierta, de todos los dioses, que son capaces, de aportar a algo diferente, y es, estos vídeos, pues lo que pretenden, es, que sea más sencillo, dar ese salto, y, practicar, con otros dioses, incluso disfrutarlo, podéis encontrar, realmente se puede encontrar, en una personalidad, en un icono, en un dios, desconocido, de más exótico, que parece que no hace nada, podéis encontrar la manera, de divertiros, si bien, con los modos de juego, que tiene, puede que en un modo de juego, os guste más uno, en otro modo de juego, os guste más, otro, bien, pues con, con todo esto, con toda esta información, y con, este, este, momento veraniego, con Gebro, con el viejales, surfero, vamos a tratar, por terminado, este vídeo, de, de Gebro, en nuestra serie, de vídeos, para presentaros, a los magos de Smite, no sin antes, recordaros, que, nos podéis seguir, en las redes sociales, Facebook, Twitter, y Google Plus, podéis ver nuestros vídeos, en los canales, de YouTube y Twitch, y toda la información, en www.somosxbox.com, hasta la próxima. ¡Gracias!